alhamdulillahi robbil alamin estoy pero en un lugar hermoso alhamdulillah donde se escucha únicamente el ruido el sonido la melodía de los pájaros y la verdad que no sé si el celular la cámara logra captar lo que yo estoy viendo lo que estoy escuchando allá en el fondo hay vacas me callé porque mi voz estaba de más a no ser que sea para el recuerdo de allah subhanahu wa ta'ala porque allah dice en el corán oh creyentes recuerden muchísimo allah un resumen de la ley la ley ya dice más Raúl y ваши ron